El nuevo Laboratorio de Inteligencia Científica Forense garantiza que en Sonora la investigación del delito tenga sustento científico. El Laboratorio CIF se ha equipado con tecnología mecánica, láser y robótica en las áreas de genética, balística, química y criminalística, y se convierte en el primero en su tipo a nivel nacional para la práctica de especialidades forenses. Esta tecnología nos permite procesar integralmente el lugar e identificar plenamente por medio de huellas al posible responsable del hecho. Al momento de recibir los indicios de la escena del crimen, estas nuevas tecnologías nos permiten analizar con precisión si una persona comete un homicidio que estaba en estado de intoxicación por alcohol o por algún tipo de drogas como son cocaína, metanfetamina y marihuana, entre otras. Con el Laboratorio CIF, la investigación de los delitos en Sonora tendrá sustento científico.